Hola amigos, soy Gamer Encantado y soy Gamer Encantado porque este es mi canal básicamente vamos a hacer hoy algo diferente en esta nueva sección de que me estoy tomando algo con vosotros y no me estoy tomando nada, porque no tengo ganas y porque el vídeo que debería de haber habido el viernes pasado pues petó, petó misteriosamente no lo pude subir, cuando llegué a mi casa pues tampoco lo pude subir y petó, petó por todos lados, así que pues nada, habéis quedado sin vídeo y yo también así que digo, bueno, pues vamos hoy en consideración en vuestras Mercedes vamos a hacer algo diferente que es un... mientras yo voy terminando el proyecto este que si no lo habéis visto está en mi canal creo que hay dos o tres, pero bueno, si os gusta pues ya haré un vídeo más en condiciones y no aquí grabando con el móvil el proyecto este básicamente es nada, hace un pequeño mundo flotante eso para el que no lo sepa, pero bueno hoy os quería hablar de... no es una polémica en sí sino es algo ya que se lleva escuchando mucho tiempo y que la verdad, pues cada vez estoy más de acuerdo sobre todo si las cosas siguen como hasta ahora bueno, lo que voy a hacer es rellenar todo esto vale, sí, sí, rellenar la mano soy así de hardcore a ver hasta dónde me da tiempo voy a rellenar esta zona de aquí que es muy fea voy a poner aquí un poquito de tierra y ya vi... pues no sé qué pondré, ya pondré algo bueno, como os decía voy a darle un poquito de luz que si no lo vais a ver en el vídeo hay una pequeña polémica un rumor rum 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 llamémosle rum rum que está dando muchas vueltas últimamente que es el tema de la muerte de Pokémon GO aquí hay mucho alarmista que... ¡ah! esto está muerto bueno tranquilidad relajate si bien es cierto que el juego pues... tiene muchas carencias tiene carencias desde salida pero en vez de mejorar lo que ha hecho es empeorar más y empeora por... por culpa de la propia Niantic o sea, no... no le deis más vueltas os explico el rum rum este que viene dando la vuelta que esto está muerto que ya no hay nada que hacer que el juego está muerto y que nadie juega cosa que no es verdad si vosotros salís a algún parque alguno que le guste salir a la calle pues va a ver que... bueno que sigue habiendo gente que la gente sigue jugando por ejemplo yo soy de Sevilla la gente sigue jugando en el parque María Luisa sigue jugando por la calle y en cualquier parque pues va a encontrar a alguien que está jugando las 5 horas los que estéis muy en contra de Pokémon GO olvidaros que la gente sigue jugando ¿qué es verdad que no juega tanta gente? pues... sí, es cierto y es cierto por lo que yo creo que es la siguiente razón que es la metedura de pata con respecto al juego en sí el juego en sí se nos vende como un Pokémon urbano un juego en el que tú vas a poder atrapar tu Pokémon en la calle casi lo vas a poder luchando entre ellos lo vas a poder atrapar lo vas a poder entrenar y lo vas a poder hacer luchar en gimnasios para que tú seas el más fuerte de tu barrio ese es el planteamiento que se te da desde el primer anuncio del juego la realidad es tan triste como que no es así y que bueno que sí que vas a poder atraparlo si te lo encuentras en primer momento existía un no sé si acordaréis el sistema de las huellas una hue... o sea, sin huella lo tienes enfrente dos huellas o una huella perdón significa que lo tienes a 100 metros dos huellas 200 y más de 300 metros o 300 metros este sistema que a mí me parece muy... muy fútil ¿vale? muy blandito no está mal tampoco te puede dar una idea aproximada de por dónde puede andar el bicho y que bueno que si está muy lejos pues nada pues no vas a ir a por él porque antes de que tú vayas ya se habrá perdido pero bueno si está cerca pues nada sales corriendo de tu casa y vas a buscarlo pero este sistema como os acordaréis pues petó petó de muy mala manera de forma que todo estaba más de 300 metros o sea no localizaba nada y la gente pues no sabía dónde estaban los bichos y eso pues bueno se convirtió de de atrapar Pokémon a la zona Safari si os acordáis la zona Safari de los primeros Pokémon de rojo, azul, amarillo tú ibas andando y te encontraba por lo que saliera porque no sabían muy bien bueno en el agua encuentran los de agua así pero de encuentro te encontraba un Krabby donde no era y en fin una serie de bichos que tú no sabías muy bien pero bueno y este por qué está aquí bueno pues nada por para adentro que tengo unas pocas de Pokémon que voy para capturarlo y corriendo a buscar el Kangaskhan pues esto se ha convertido otra vez en lo mismo corre que te corre ligera que te coja ligera que te estrua el lacrán vamos a correr lo más imposible a ver qué es lo que me encuentro porque actualmente el sistema que hay es pues unas rayitas verdes así una hierbesita y te dice esto es lo que hay cerca pues vale lo que hay cerca igual está 500 metros ¿sabes? está un kilómetro no lo sé igual está lo mía y me está mordiendo el tobillo tampoco lo sé no hay ninguna forma de que podamos saberlo me imagino que no estaréis viendo mucho voy a darle aquí un poquito más de luz oh qué mal lo estáis viendo vamos a poner que esto sea de día esto era no te descuadres no te descuadres mucho ahí está si mal no me acuerdo esto era bueno pues mira el pues no quiere no quiere no quiere que yo escriba ¿vale? así que como esto no quiere que yo escriba pues no escribo y ya joderse pues voy a crear aquí ¿veis esta islita de hielo? pues voy a crear algo parecido ya jodí por lo menos que veáis que veáis algo vamos a crear una isla ¿de qué? por ejemplo de hielo vamos a crear una isla desértica ¿vale? un pequeño desierto para que veamos cómo se va a quedar el juego si la cosa continúa igual pues como os decía el caso es que Niantic no no ha mejorado ese sistema de captura de Pokémon con lo cual como estaba comentando tenemos que ir recorriéndolo todo a ver qué es lo que vamos a ver qué coño nos encontramos y eso pues está haciendo que mucha gente abandone el juego y con razón con razón porque al principio tú tenías una forma de encontrar los bichos que era básicamente irte a otras herramientas que alguna incluso te podía haber rompado la cuenta ¿no? pero bueno no he tenido yo noticia de que eso haya ocurrido pero algunas herramientas externas que te decían pues aquí hay un bichito pues allí hay otro que no era que no era una cosa que hiciera la gente sino que bueno que había un equipo de gente detrás que había hecho una especie de bot para localizarlos y ya está esa herramienta la cerraron porque no cumplían con las normas de ello que es hartar no de andar y no han arreglado el tema es como extrapolándolo al al mundo del PC como si de repente sale un juego nuevo hay un parche que ayuda a arreglar las meteduras de pata que ha cometido tu equipo porque es una metedura de pata tanto en diseño como en en programación en sí no se ha diseñado bien no se ha programado bien no vamos a echarle la culpa a los programadores vamos a echarle a los diseñadores y cogen y dicen no no es que este parche no cumple con lo que le hemos dicho sí pero es que sois tan malos que es que no no sí pero es que nos peta los servidores bueno pues arreglarlo o sea no le echéis no quitéis la única forma que hay ahora mismo de jugar porque es que no no es que ahora mismo el juego es injugable pues nada pues no vamos a quitar y los bots una cosa quiero que quede clara estoy muy de acuerdo que con todo el mundo que haga el trampa le pegue una pata en el culo y lo echen vale yo estoy muy de acuerdo en eso igual que os digo eso igual que os puedo decir que también estoy muy a favor de que la gente que tenga trucado el pokemon nuevo este que va a salir el sol y luna tengan trucada la consola no puedan jugar o los echen me parece correctísimo porque arruinan la experiencia de juego solamente por eso porque arruinan la experiencia de juego no es que yo sea mala persona sino que simplemente están haciendo trampa pero también comprendo que en pokemon go si tú no arreglas el fallo que estás cometiendo la gente intente apañárselas como pueda ahora mismo hay mucha página de gente yo entiendo quiero entender gente benévola sin maldad ninguna que dice hostia vamos a hacer una página web donde más o menos la gente vaya poniendo lo que se ha encontrado a ver si así podemos encontrar esos esnorlas de 1500 millones de cp que hay en los gimnasios que misteriosamente están ahí y nadie los ha maneado yo como digo vivo en sevilla sevilla el único sitio donde en esta página web de buenas personas y samaritanos han dicho que hay un esnorla se encuentra en un parque un parque que está a las afueras que no está en la propia sevilla vale en un punto en concreto el único sitio y si yo pudiera ahora coger mi móvil que no puedo porque está grabando como veis esta calidad es impresionante si yo pudiera coger mi móvil y enseñaroslo veríais que hay snorlax con ¿cuánto podría decir? 2000 cp 3000 cp he visto alguno o sea esa gente ha estado utilizando bots y trucos a mi que no me cuenten historias que yo ya las historias para los para los chavalitos o para o para el gino vale que ese si que tiene historia el colega y lo siento si alguno es fan de gino pero a mi me caía bien pero con el amigo a mi que no me cuenten historias dragonite 2000 mira dragonite pase porque es más fácil pillar un drantini que pillar un snorlax cosa que no tiene lógica tampoco es más fácil que que haya alguien que tenga un drantini o un 2000 y 3000 pues si puede ocurrir sin hacer trucos es muy raro que haya tanta gente que lo tenga también lo digo es muy raro y muy sospechoso pero puede ocurrir no voy a negar la posibilidad de eso pero ahora que haya gente que tiene un snorlax que ahora alguno dirá para comentar bueno no no porque realmente solo habéis dos comentados dos mi colega JP y Sager sois dos almas caritativas que queréis colaborar a que este canal no parezca la mierda que yo yo os lo agradezco de corazón y luego hay otra serie de personas que están ahí uuuu como hacer algo vídeo de youtube junto y resulta que no comentan eh senior bueno después de la pulladita lo que os quiero decir que aunque al juego están diciendo que está muerto precisamente no hay que dar más vueltas porque ya no sé cuánto habrá duró el vídeo o cuánto durará porque me está tapando lo que estoy utilizando de plataforma para poder grabar pero si es verdad que aunque no creo que esté muerto le queda poco le queda poco yo apuesto desde aquí y si me equivoco mejor para todos nosotros pero yo apostaría que al juego le queda un par de meses como mucho 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 noviembre que sale el el pokemon de verdad yo eso es lo que pienso eh no creo que le quede más si todo continúa como hasta ahora porque reconozcámoslo Zubat Snake Snake joe es casi toda esta gente están ahí que jaja mira siempre me sale un Zubat pues yo que quería que os diga pero yo estoy de atrapa Sunlash Geodoo y cómo se llama el otro no me acuerdo ahora mismo unos pocos así que no son y Growly y Growly estoy atrapa estoy hasta los cojones si es que parece que no hay otra cosa en el juego de verdad en serio y Growly resulta que es uno de los que más ataques tiene o sea de repente te encuentras muchas veces el que más ataque tiene fallo de diseño gordo buenas tardes buenas noches os estáis cargando vosotros mismos los juegos si no lo habéis diseñado bien no lo habéis diseñado bien y no pasa nada no pasa nada porque ahí tenemos Ubisoft vale esto significa que tengo que ir cortando ya porque se me ha caído esto más de la cuenta esto de que se me caigan las cosas en directo joder vale pero bueno lo que os quiero decir que a mi entender el juego no está muerto todavía está comatoso porque la gente que jugaba para verlo un ratito y porque jeje jaja mira estoy jugando a Pokémon esa gente se está aburriendo vale eso casual como muchos diréis esa gente se está aburriendo y se está aburriendo porque lógica pura entre los combates que son lo más estúpido del mundo que básicamente aporrea un botón hasta la muerte y luego que que capturas lo mismo siempre porque te podrán decir no es que al principio te capturas muchos Hekan y muchos Zubat para darte la idea de que para que no tengas disonancia ludonarrativa y pueda ver lo que se siente siendo un entrenador guay de mierda ¿no? pero luego dice bueno mira ya me empiezan a salir aparte de los Hekan los Zubat pues mira me ha salido un Sunlash me ha salido un Sandriu pero es que siempre salen los mismos es que llega un momento en que ya no eres un Ente bueno y Reynor Reynor tengo la tira Reynor que no es un Pokémon especialmente de los que aparecía más cuando yo jugaba Reynor hay el mato o sea Reynor fácilmente puedo pillar si salgo un día de cacería puedo pillar 10 o 12 y Reynor no es de los Pokémon que salían más en ninguna versión vamos no era de los Pokémon más comunes es más es que os pongo os pongo un ejemplo jugadores All Flag que le llaman ahora que jugasteis los primeros Pokémon ¿cuántas veces aparecía en Growly? ¿cuántas veces aparecía en Bulpix? que es verdad que Bulpix siempre es de los que más costó el trabajo pero bueno no era de los que más aparecían sin embargo Growly aquí aparece en la tira Bulpix parece que es un legendario porque no hay manera de encontrar alguno y ahora Pokémon como por ejemplo Odish Gloom Beersbrow coño Magikap ¿vale? Magikap ¿dónde están? no es que tienes que ir al agua sí pero es que los dos dúos por ejemplo se han convertido en los nuevos Fubat hay dos dúos por todas partes antes de encontrarte yo me acuerdo antes de las últimas actualizaciones que fui al al parque con un colega nos encontramos con otro colega y con una aplicación de esta chusta que lo reconozco la he usado y si no la vayan a quitar la seguiría usando pues resulta que nadie de los otros tres tenía un triste dos dúos y ahora dos dúo dos dúo y paseo dos dríos pero en manadas ¿sabes? si tuviéramos la poca visión esta estaríamos viendo manadas de dos dúo y de dos dríos todos los días corriendo ¿unicubones? la de Kangaskan mamá que han muerto para que nazca tanto cubón o sea esto no es normal esto es un fallo de diseño claro o sea si me aparecieran ratatajituba más ratatajituba yo no me quejaría tanto porque comprendería que es por por hacernos parecer un entrenador guay pero lo que hay ahora mismo lo que hay ahora mismo no tiene nombre lo que hay ahora mismo es una puñetera broma ¿esto qué es? ay bueno da igual es una de estas de arenita o sea lo que hay ahora mismo es una broma es una broma ¿está muerto Pokémon Go por eso? no ¿está comatoso? sí yo le doy como digo hasta voy a darle hasta noviembre y ojalá me equivoque y sea más tarde pero o hay un esclarecimiento a la hora de encontrar un puñetero bicho ¿vale? que el sistema este que pusieron nuevo de la pokeparada no hay cerca de esta pokeparada hay este no no me gusta voy a decir claro es una mierda no me voy a poner el gorrito azul pero es una mierda ¿vale? es un tongo es una estafa tú no puedes decir aquí cerca y tal porque cerca ¿cuánto es? a mí cerca son básicamente lo que llegue a mi brazo lejos de lo que llegue a mi brazo ya no es cerca ya es lejos ¿cuánto es cerca? 100 metros 200 metros 300 metros oye que 100 metros a la redonda hostia es una distancia curiosa 100 metros que esto recordemos que el anuncio sale que están todos en ciudad a ver si tú tienes los santos cojones de la gran vía de Madrid ponerte a estar jugando con el Pokémon sin que te rompen el móvil vamos a dejar ese ahí esto un poquito así parece que es más real hombre por Dios que es que que es que parece parecemos los jugadores gilipos ya lo de los bots yo lo sigo diciendo me parece mal me parece mal incluso el que diga es que no puedo jugar desde casa porque yo soy inválido bueno tío lo siento mucho pero el juego está hecho para andar vamos si no le pierdes toda la gracia y comete una disonancia en luz narrativa sandstone no sandstone es lo mismo que estoy usando ahora shinea stone y sand sandormano ahí tío sand sand eso es lo que yo quería arenita normal pero en fin yo no creo que esté muerto esta es mi opinión no creo que esté muerto si que está muy mal como no mejoren lo de atrapa pokemon está fatal como no mejoren también el tema de los caramelos que da igual que atrapes un bicho de 10.000 cp que atrapes uno de 5.000 que lo mandas a la basura y te dan uno si no hay nuevos pokemon mal antes de noviembre o en noviembre deberían por lo menos anunciar vamos a meter más antes de final de año anunciar que sí que hay un anuncio de vamos a meter 100 pero yo digo fechas el 4 de noviembre metemos 100 más me parece correcto también un pelín más de respeto a la saga vale la posibilidad de intercambiar bichos que no existe yo no sé cómo lo hacéis eso del regalo un día a dos no lo sé cómo lo hacéis sinceramente no lo sé si alguno me lo dice pues mejor así lo aprendo pero no sé cómo se hace pero yo sinceramente si no mejora la cosa los combates no tengo yo expectativa que mejore lo digo claro yo lo de los combates me parece a mí que nos hemos quedado con un truño normal esto por cierto ahora estoy mirando no es papel higiénico pedazo de mal pensado es una hoja de papel triste papel vale que alguno estará diciendo no yo vamos yo estoy casi seguro que si no mejora de noviembre esto pues está bajo y sin frenos y la única culpa habrá sido la compañía me parece bien que quieran hacer un de estos escalonados y cuando ya lo tenga todo el mundo ya lo tenga en el mundo entero pues mejorarlo pero internet va muy rápido internet va muy rápido y lo que hoy está arriba mañana está abajo minutos 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 vale esto dura minutos así que no no se puede dejar tanto tiempo llevamos casi dos meses de de juego si mal no recuerdo la primera salida y hoy que estamos a que estamos Daniel hoy estamos a 23 de agosto y si aquí tengo twitter hoy estamos a 23 de agosto y no hay ninguna solución sin que entiendo yo entiendo yo un nivel 15 triste que si esto no mejora pokemon go no pasa de no pasa de noviembre yo mi apuesta es esa mi apuesta es noviembre no se yo si mejorará o no pero mal mal lo veo bueno como veis estoy acabando la islita esta os dije que iba a ser una islita de arenita una especie de de desierto vamos a poner aquí unas dunas y aquí en las dunas eh dunas es un desierto coño no vamos a poner agua no vamos a poner agua ni agua porque si voy a dejar un diamante para que a ver la idea de esto si quiere que os la explique la explico venga vamos a hacer vamos a hacer apuestas de verdad venga si llega a 5 likes el vídeo yo explico para que coño estoy haciendo esto vale ya he hecho la islita de arena vamos a buscar el cactus que no se como se dice cactus en inglés así que lo vamos a buscar a mano a cactus en inglés es cactus vale soy soy homer dígame como se dice como se dice taco en mexicano pues lo mismo pero en versión Ares o que me iría encantar así y así y aquí para que la gente quiera abrir voy a colocar aquí abajo un diamante eh vamos a colocar otro diamante aquí otro aquí y otro aquí vale ya se ve pues nada yo como os digo no creo que mejore mucho la cosa ahí tiene islita mira que bonita eh totalmente amorfa muy muy minecraft y bueno me voy a ir despidiendo que ya son yo no se cuantos minutos lo voy a tener que renderizar por otro lado porque si no esto no me va a subir en la vida si esto se llega a 5 likes ya explicaré que es esto así que ya ya lo que queráis pues le dais abajo un poquillo y y veis de que va el tema pues nada yo me despido ya desde aquí me he encantado si si os ha gustado el vídeo y queréis que siga con con esto no se porque esto está flotando vale esto son estas cosas que ocurren en minecraft que dice oye usted porque hay cachos vale estos son momentos inexplicables de lo he hecho todo a mano y esto está flotando vale esto flota esto flota y está aquí que es lo que había aquí habría un faro un elefante nunca lo sabremos pues nada dale a like si si os ha gustado el vídeo si queréis que continúe la serie pues un like favorito vamos a decirlo por aquí está el suscribirse y por aquí el like aquí hay un dislike pero no le vais a dar porque sois buena gente nos vemos en el próximo vídeo y como digo muchas gracias a Zager y a Jipi por haber escrito un comentario que se agradece sé que hay más de uno que es que no lo sabía pero bueno yo de todas maneras se los recordaré muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo y ahora os voy a dejar viendo esto tan bonito de noche y alguno preguntará ¿qué es eso? y eso es que acabó el vídeo que se nos vemos en el próximo vídeo Gracias.